Vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en San Felipe de Guisur Y vamos a hacer una vía ferrata Creo que se llama del Molí De Molí Pero no estoy seguro Hay que confirmarlo afuera Es igual, la vía ferrata de San Felipe de Guisur La única vía ferrata en el mundo que va rodeando y que va sobre el mar ¿Y algunas personas están muriendo por aquí? Sí, ha habido un accidente por eso esta vía ferrata ha estado cerrada durante diez años por la última persona que se mató Vale, empezamos ¡Suscríbete! 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 ¡Save! Pese leftovers